Amigos de San Luis, estoy muy contento porque he tenido la oportunidad de ver muchos talentos aquí en esta hermosa ciudad y en este hermoso estado, de hecho al ratito vamos a ir hacia Matehuala a grabar con otra amiga pero hoy estamos de traje de charro porque tenemos aquí a Lucy Hernández que, bueno, la conocen como Lucy Hernández, pero pues Lucy de cariño ella canta muy bonito, canta ranchero y vamos a hacer una colaboración juntos ha tenido el privilegio de escuchar su voz, canta, bueno, ahorita la van a escuchar y bueno, pues platícanos un poquito de lo que haces aquí Bueno, pues yo, este, tiene poquito que empecé a cantar, bueno, que retomé el género ranchero porque ya hace muchos años lo cantaba entonces pues ahora, ahí en la página de Facebook y también en mi canal de YouTube hemos estado subiendo algunos videos, pero exactamente la semana pasada subimos uno que hice en colaboración con un estudio de grabación que se llama Hex Records y bueno, este se llama La Tequilera y pues afortunadamente hemos tenido una respuesta muy positiva de la gente, tanto de la comunidad charra, de la gente de la huasteca inclusive me han escrito de otros estados que les está gustando mi trabajo y pues es lo que estamos trabajando ahorita en el ámbito completamente ranchero y pues en todo, todo lo que tenga que ver con nuestras tradiciones y recuperar esas canciones que a lo mejor ya se perdieron es lo que ahorita nos trae moviéndonos aquí en San Luis Potosí y pues donde nos abren, nosotros ahí estamos ¿Y qué crees que andamos haciendo nosotros? Andamos recorriendo el país mostrando las tradiciones de nuestro pueblo de nuestro pueblo hermoso México, pueblote de México andamos mostrando la hospitalidad a la gente y mira qué fregón que también podemos mostrar su talento que es algo que me gusta en este canal por favor, denos tus redes sociales Bueno, mi página de Facebook es Lucía Hernández mi canal de YouTube, Lucía Hernández y mi Instagram, igual, Lucía Hernández no cambia ninguno Qué bueno, entonces así todo junto, Lucía Hernández Sí, Lucía Espacio Hernández Lucía Espacio Hernández ¿Puedes poner los espacios? Sí ¡Órale, qué loco! Bueno, ya aprendimos algo de cualquier forma vamos a poner los enlaces en el canal aquí abajo dejen sus comentarios si les gusta cómo canta si no les gusta no dejen comentarios no sean canijos este, vayan a ser haters para ser haters ahí está el escorpión dorado u otros de esos aquí, este aquí por favor no no, este no dejen comentarios feos dejen puros comentarios bonitos ¿sale? y bueno, pues vamos vamos a empezar por el día que llegaste a mi vida paloma querida paloma querida me puse a brindar y al sentirme un poquito tomado pensando en tus labios me dio por cantar me sentí superior a cualquiera y un puño de estrellas te quise bajar te quise bajar pero al ver que ninguna alcanzaba me dio tanta rabia que quise llorar yo no sé yo no sé lo que valga mi vida pero yo te la quiero entregar yo no sé si tu amor la reciba pero yo te la vengo a dejar me encontrarás en un negro camino como un peregrino sin rumbo ni fe y la luz de tus ojos divinos cambiaron mis penas por dicha y placer desde entonces yo siento quererte con todas las fuerzas que mi alma me da desde entonces paloma querida mi pecho he cambiado por un palomar yo no sé lo que valga mi vida pero yo te la quiero entregar yo no sé si tu amor la reciba pero yo te la vengo a dejar si tu amor te la vengo a dejar Gracias.